Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso esencial de español por mi canal en YouTube, totalmente gratuito, donde voy a hablarles lo esencial, lo más importante del idioma y principalmente darles la oportunidad al acceso al idioma, a comenzar a estudiar el español. Hoy voy a hablarles sobre saludos y despedidas, pero nuestro curso va a estar dividido en 11 clases donde voy a hablarles lo más importante del idioma y enseguida voy a mostrarles cómo van a estar las clases. Pero antes de que empecemos, antes que comencemos, quisiera presentarme. Me llamo Rodrigo Sandrini y ya soy un profesor con un poco más de 20 años de experiencia enseñando el español. Entonces voy a utilizar toda mi experiencia obtenida a lo largo de este trabajo enseñando el español a la gente para ayudarte a empezar, a comenzar a aprender español. Dale, entonces quiero darles la bienvenida nuevamente. Agarra tu bolígrafo y tu cuaderno para que registre todo el contenido y ven conmigo que vamos a estudiar español y ahora voy a mostrarles cómo va a estar dividido nuestro curso. Dale. Buenísimo. Entonces nuestro curso, nosotros hoy empezamos por saludos y despedidas de lo más importante, digo, de las formas más esenciales que tenemos en español, lo que puedes escuchar con más frecuencia. Profesor, también puede preguntarme ustedes, ¿no? Si el curso será todo en español. Y voy a decirles que sí, pues pienso que uno aprende mucho más rápido cuando su profesor le está enseñando en el idioma y no de una forma teórica. Pero no se preocupen, pues voy a hablar lo más tranquilo posible, no muy rápidamente, para que todas las ideas estén muy claras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir. Bueno, enseguida la clase 2 tendremos el alfabeto, donde voy a mostrarles las 27 letras del alfabeto. Vamos a aprender que las letras son femeninas en español. Vamos a aprender a cómo deletrearlas. ¿Qué es deletrear? Deletrear es como cuando yo digo una palabra letra por letra, como deletrear, como pedir para que alguien te deletree una específica palabra. Vamos a ver en esta segunda clase. Y la tercera clase, muy importante, los pronomes personales. Yo, tú, vos, él, ella, las formas formales, informales, vosotros, usted, ustedes, voy a enseñarles. También cómo presentarse en español, cómo hacer una presentación informal o formal. ¿Dale? En esta tendremos la tercera clase. También muy importante que nosotros podamos tener condiciones de hablar nuestra rutina, lo que hacemos a diario, y por eso nos vendrán algunas formas en reflexivo, ¿no? Tendremos en la cuarta clase verbos reflexivos. Eso nos posibilita hablar un poco de nuestra rutina. Entonces, yo me baño, yo me ducho, yo me visto, él se baña, él se ducha. Entonces, vamos a ver las formas reflexivas, los verbos pronominales, como decimos gramaticalmente. Y la quinta clase, después de saber los reflexivos, Ahora es momento de aprender un poco de gramática, específicamente con dos verbos más usados, como ser y estar, como conjugarlos en presente y en educativo. ¿Dale? Entonces, eso lo tendremos en la quinta clase. En la sexta clase, vamos a hablar de los números de uno a cien, de cien a diez mil, a un millón. Vamos a ver los números en español. Hay muchas cosas específicas que la gente no sabe, ¿no? Separación de los números, como por ejemplo, veintidós, veintitrés, que no se separan. Algunas cosas que no podemos hacer, como poner la conjunción en el medio de una sentencia numérica. Solo lo podemos poner entre decenas finales. Cosas de este tipo que voy a tratar en la sexta clase de nuestro curso esencial. En la séptima clase, demostrativos posesivos. Entonces, demostrativos que nos van a posibilitar hablar de algo que está cerca del hablante. Y una distancia más alejada, media distancia, posesivos, mi, tu, su. Bueno, séptima clase, vamos a hablar de los demostrativos y posesivos. Días de la semana y meses del año. Especificidades, también, ahí hablamos de los días de la semana, que son todos masculinos. Cómo hablar de un día, pero refiriéndose a una frecuencia. Los lunes, los martes. Bueno, voy a hablarles de la octava clase. Importante, también, clase, la novena clase. Vamos a hablar de gustos, expresar gustos de preferencia. Voy a hablarles sobre el verbo gustar, que mucha gente se equivoca bastante. Entonces, a mí me gusta, a ti te gusta, yo prefiero, a mí me encanta, a mí no me gusta. Entonces, la clase de número nueve va a ser bastante importante. Ahí vamos a la décima, donde vamos a hablar sobre verbos esenciales en presente en educativo. Verbo tener. Otros verbos como comer, beber, decir, oír. No sé, bueno, ahí vamos a ver en el día, pero vamos a hablar sobre verbos muy importantes en la décima clase. En presente, en la conjugación, verbos regulares e irregulares. Y después, en la última, vamos a hablar sobre un poco de futuro, cómo expresar el futuro. Y ahí está enfocado, como en perífrasis verbales de futuro, la estructura ir a infinitivo. Entonces, yo voy a cantar, nosotros vamos a dormir. Bueno, pero hay cosas muy importantes en que es necesario que uno sepa, que uno aprenda para que pueda practicarlo bien. Entonces, este será un curso esencial de 11 clases. Y si me piden, y si realmente yo tengo un retorno mejor de todo el curso hasta la última, quizás pueda que yo haga más videos, más clases, para que podamos tener una continuación. Bueno, antes que empecemos, también quiero pedirles para que suscríbanse al canal, ¿no? Suscríbanse para que puedan acompañar todas las clases y no perderlas. También en mi Instagram, subo muchas cosas importantes de Instagram, muchas dicas, sugerencias. Voy a dejarles el enlace acá en este video para que puedan también seguirme por Instagram. Dale, empecemos nuestro curso, donde voy a hablarles entonces sobre saludos y despedidas, los más importantes y más usados, ¿sí? Entonces, dale. Buenísimo, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy hablando sobre los saludos, que es una función muy especial, específica, importante del idioma. Cuando uno ve a otra persona y quiere preguntarle al estado, ¿cómo está? Dale como hola, buenos días. Entonces, tenemos algunos saludos importantes para esta función. Y hoy voy a traerles los más esenciales. Claro que puede haber muchas otras formas, pero lo más esencial quiero traerles para la clase de hoy. Bueno, importante antes que comencemos es que registren todas las palabras que están estudiando conmigo y que también las repitan. Tendremos el momento de repetirlas. Y a lo largo del curso también tendremos ejercicios. Importante hacerlos y corregirlos. Así, de esta forma, tu aprendizaje será mucho más rápido y efectivo. Bueno, empecemos por un saludo que es esencial y que se usa a todo momento, que es como hola. Podemos considerarlo informal, pues está ahí en el lenguaje de amigos, entre amigos, entre personas conocidas, no como hola. Podemos combinarlo también con, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Y también la forma, ¿cómo está? Este simplemente no hay la S en está. Pues está refiriéndose a la forma usted, que vamos a ver más adelante, que es la forma formal, cuando yo no conozco a la persona o cuando yo tengo respeto hacia esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo está usted? ¿No? Entonces, es formal. Y la forma informal siempre lleva la S en presente. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Entonces, hola, ¿cómo estás? O simplemente, buenos días, ¿cómo estás? Exactamente lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Como decir este buenos días. Pero antes de buenos días tenemos qué tal, también que es una forma bastante usada. Así como, ¿cómo estás? Y tiene el mismo significado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal, María? Hola, ¿cómo estás? Es lo mismo, ¿da bien? Repitan conmigo, entonces, las palabritas que vimos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y para responderlo, puede responderlo como, Bien, ¿y tú? Bien, ¿y usted? Entonces, tú, como les había dicho, informal, entre amigos, y usted es la forma formal, ¿vale? Son las formas más usadas. Entonces, y una conversación. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Y Pedro puede responder a esta persona, Bien, ¿y tú? Y la persona le responde, Bien, también, gracias, ¿no? Tenemos algunas formas. Además de estas, tenemos ahí, buenos días, o buen día. Dos formas para lo mismo. Repitan conmigo, buenos días. Mira que la D antes de I es seca, y no tiene sonido ch. Es buenos días. Repitan conmigo, buenos días. Eso, fíjense, y mi lengua, atrás de los dientes superiores. Acá, buenos días, o buen día. Esto, esto podemos usarlo más como una forma formal. Entonces, podemos combinar como, buenos días, ¿cómo está usted? ¿No? Como habíamos visto anteriormente, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. A ver si consigo señalarles acá. ¿No? Como está, con esta forma sin la S. Buenos días, ¿cómo está? O, buenos días, ¿cómo está usted? Que es la forma formal. Repite, entonces, con el maestro. Buenos días, o buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Y contestamos como, bien. Y usted, ¿vale? Y también tenemos las formas para las otras partes del día. Buenas tardes y buenas noches. Esta la CH, buenas noches. Vamos a repetir, entonces, las palabritas, la pronunciación correcta de los saludos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mira la L final, sube la lengua. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y usted? Buenos días. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. Después, al final, la parte final de la clase de hoy, vamos a tener un diálogo con todos estos saludos y despedidas que les estoy enseñando. Para practicar, ¿vale? Vamos a seguir, entonces. Buenísimo. Entonces, ahora vamos para las formas de despedidas. Obviamente, aquí en español hay muchas formas de despedidas, pero les estoy trayendo las más usadas, las más esenciales en mi punto de vista, en mi opinión. Y también voy a enseñarles la pronunciación correcta. Tras hacerlo, nosotros tendremos como un ejercicio de práctica dos diálogos, uno informal, el otro formal, poniendo en práctica todo lo que vimos hasta este momento en nuestro curso inicial, en este curso esencial. ¿Sí? Bueno, entonces quiero empezar, comenzar mostrándoles la forma hasta luego en español. Hasta luego. Y la pronunciación importante, tenemos esta letra que nosotros la decimos H. No tiene pronunciación. Ella es una letra muda. Entonces, hasta luego. No tiene una pronunciación, como podríamos hacerlo en inglés. No tiene un sonido de R, por ejemplo. Es una letra muda. Hasta luego. Después, hasta la vista. También con la B corta, la V. Esta letra inicial de vista, un poco explosiva. Hasta la vista. Entonces, hasta luego, Pedro. Hasta luego, amigo. Hasta la vista. ¿Sí? Otra forma bastante utilizada es como hasta pronto. Es decir, que la persona no va a tardar mucho para ver la otra. Entonces, hasta pronto. Es una forma bastante utilizada en español. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta pronto. Podemos agregarle a la lista, nos vemos. ¿Sí? Hasta luego. Nos vemos. ¿Vale? Bastante usado. También, hasta mañana. ¿No? Si vamos a ver la persona mañana. Hasta mañana. O podemos unir siempre las formas también. Como hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. ¿No? Bastante utilizada la forma. Chao también. Chao. Bastante utilizada. Una despedida bastante rápida. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Y adiós. Esto es decir que la persona va a tardar un poco más para verla nuevamente. Cuando nos estamos yendo a una otra ciudad. A un otro país. Vamos a quedarnos un poco más de tiempo. Entonces, adiós. ¿No? Entonces, te va a dar una idea un poco más larga. Como hasta mañana. Hasta pronto. ¿No? Entonces, tenemos esta forma. ¿No? Adiós. Es importante que no es la dios. ¿Está bien? Que la de antes de la i es siempre seca. Hay que subir entonces la lengua atrás de los dientes superiores a dios. Importante pronunciación. Repitamos las palabras que aprendimos. Entonces, hasta luego. Hasta la vista. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Y adiós. Y adiós. Buenísimo. Ahora vamos a la parte muy importante de esta clase. Que es la parte de practicar todo lo que estudiamos. Con dos diálogos. Uno informal y el otro formal. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Buenísimo. Entonces, ahora vamos al diálogo a practicar. Quiero enseñarles un diálogo, mostrarles un diálogo informal con saludos y despedidas. Muy sencillo. Muy simple. Tenemos la conversación Mario y Pedro. Y Mario, como le dice a Pedro, hola Pedro, ¿qué tal? Y Pedro le responde, bien. ¿Y tú? Mario. Mario le contesta, bien, gracias. Hasta luego. Chao. Entonces, muy sencillo. Muy simple. Dale una conversación, un ejemplo de conversación informal. Entonces, nuevamente. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Hasta luego. Chao. Entonces, un ejemplo de informal. También un diálogo informal. Ahora vamos a un diálogo formal. Donde se usa usted. Que es la forma formal. Habíamos visto anteriormente la forma tú. Que es la forma informal entre amigos. Y usted es la forma formal. ¿No? Que tenemos acá en este diálogo. Entonces, Amanda y señor Ramírez en la conversación. Y Amanda le, como le saluda. Buenos días. ¿Cómo está usted? Y Ramírez le dice, bien. ¿Y usted? Amanda le responde, bien también. Gracias, ¿no? Hasta pronto. Cuando agradecemos a uno, le decimos gracias. Como thank you. Dale. Nos vemos. Y finaliza este diálogo simple formal. ¿No? Entonces, nuevamente. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted? Bien también. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Entonces, practicamos. Les aconsejo también a escribir este diálogo. Para que puedan registrar el contenido de la clase en tu cuaderno. Y que puedan después practicarlo para que memorice mejor todo lo que vimos. ¿Dale? ¿Dale? Bueno. Llegamos al final. Subida en este canal. Esta es la primera del curso. Pero hay muchas clases ya que les había subido anteriormente. ¿Por qué no las he hecho un vistazo en las clases anteriores? ¿Dale? Suscríbete al canal para que puedan aprender un poco más del español. ¿Sí? Y acompañar todo el curso conmigo. También una invitación muy especial. Síganme en Instagram. En el enlace que está abajo. Pues ahí. A todo rato. A todo momento. Les subo una sugerencia. Una dica. Algo importante. También en el español. ¿Dale? A todos los días. O a cada dos días. Hay cosas nuevas también en este mi canal en Instagram. Bueno. Entonces, les agradezco muchísimo. Y nos vemos para la próxima clase. Ya tenemos una cita. ¿Dale? Entonces, ya tenemos un encuentro. Hasta luego, amigos. Nos vemos.